Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mira Alba Sabe. Soy candidata por el Partido Humanista al Distrito 10 en la ciudad de Tijuana. Estoy aquí porque quiero hacer una denuncia pública, una denuncia de acoso y violación a mis derechos humanos y a mi integridad. He sido acosada por teléfono y personalmente por personas que, valga la expresión, carecen de total moralidad al presentarse en mi domicilio como policías ministeriales sin siquiera identificarse y haciendo un supuesto intento de arresto porque yo soy una persona que ha cometido fraudes y que estoy en una asociación delictuosa, lo cual es lo más alejado de la realidad puesto que para poder estar como candidata el día de hoy frente a ustedes y en esta contienda tuve que haber presentado una carta de antecedentes no penales, la cual poseo orgullosamente porque soy una persona honesta, pertenezco a esta comunidad, soy artista, soy profesora, promotora cultural y no le debo dinero a nadie, no he hecho fraude, más bien, no he hecho fraude, no estoy asociada delictuosamente con nadie, no conozco a ese tal Israel, los policías ministeriales que se presentaron en mi domicilio nunca se identificaron. Las llamadas telefónicas que he recibido groseramente diciéndome infinidad de cosas para que deje la candidatura también han molestado a mi persona y la tranquilidad de mi familia y no lo voy a permitir. Así que le pido a la ciudadanía que por favor ahora que va a ser el día de las votaciones analicen su voto y hagan de él un voto consciente, sea quien sea por la que vote, no vengo a pedir el voto para mí sino a pedir justicia, estoy aquí solamente para denunciar esta situación, no voy a permitir que nadie pase sobre mis derechos humanos y si algo me pasa hay algunos que tendrán que pagar porque serán los responsables. Gracias. Gracias.